El segundo torneo de fútbol playa alcalde Ciudad de San Roque se celebrará entre el 1 y el 7 de julio y ya está abierto el plazo de admisión de solicitudes. Está previsto para un máximo de 32 equipos, siendo 8 por categoría, divididos en dos grupos de 4. Habrá tres partidos de 16 minutos por equipo y los dos mejores de cada grupo jugarán la semifinal y la final. La teniente de alcalde delegada de deportes Mónica Córdoba ha presentado este miércoles este torneo junto a Juan Carlos Crespo, director del Servicio de Deportes, y José Sánchez, secretario de la Escuela Municipal de Fútbol Sala. Este torneo cuenta con las mejores instalaciones, ya que se dispondrá de una grada para 200 espectadores y de una jaima bajo la cual los jóvenes jugadores podrán resguardarse del calor, además de contar con habituallamiento y agua. El evento cuenta con el patrocinio de Bahía Limón y Chambao.